No quiero darte mil palabras sin sentido Solo porque riman en una canción Yo quiero entrar en tu dimensión Y darte verdadera adoración No quiero darte mil palabras sin sentido Solo porque riman en una canción Yo quiero entrar en tu dimensión Y darte verdadera adoración Escucho tu sonido y me atrae tu presencia Y cierro la puerta de mi habitación Me encuentro cara a cara contigo Amado de mi alma Respiro tu presencia Y exhalo adoración Y que si solo canto santo, santo Y que si solo digo digno, digno Y paso horas pronunciando tu nombre Si mi adoración es para ti Y no para el hombre Y que si mis rodillas caen Y que si solo digo digno, digno Y paso horas pronunciando tu nombre Jesús Jesús, si mi adoración es para ti Y no para el hombre Y que si mis rodillas caen Y ahí me quedo hasta vaciarme Mi adoración es para ti Mi adoración es para ti Oh, Jesús Escucho tu sonido y me atrae tu presencia Cierro la puerta de tu habitación Escucho tu sonido y me atrae tu presencia Y cierro la puerta de tu habitación Solo tú y yo Amado de mi alma Solo tú y yo Aquí Respiro tu presencia Y exhalo adoración Solo al decir tu nombre Solo al decir tu nombre Mi corazón se acelera Cuando veo tu rostro Cuando siento tu presencia Cuando siento tu presencia Y cierro la puerta de tu habitación Y cierro la puerta de tu habitación Solo canto santo, santo, santo Y que si solo digo digno, digno Y paso horas pronunciando tu nombre Si mi adoración es para ti no para el hombre Y que si mis rodillas caen Y ahí me quedo Hasta vaciarme Jesús Jesús Eres el amado de mi alma Jesús 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 Ah Deseamos estar aquí 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 donde tú habites En tu habitación Tú en mí Yo en ti No hay nada más hermoso Que sentirte dentro mío Yeah 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 En tu presencia, Señor Yeah 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 Oh La 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 plenitud de gozo, Señor En tu presencia Gracias, Padre Gracias, Padre Gracias, Señor Muchas veces Como adoradores guerreros Pasamos más tiempo guerreando Y más tiempo intercediendo Que dándole toda La atención a Él Y adorándole Simplemente adorándole Simplemente Simplemente clamando santo Simplemente clamando Digno Simplemente clamando Su nombre En adoración Por eso en este momento En este momento Pasamos tiempo con Él En su presencia En su presencia Porque es ahí donde Donde Él Después deposita en nosotros Por qué interceder Por qué interceder O qué guerra pelear Pero primero Hacemos un stop Y paramos Y simplemente le damos Adoración Simplemente adoración Guerrero Adorador Dale adoración 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 Adoración